esa es la clase porque tengan todas las hojas de los monogramas para hacer lo que es el método 93 entonces los monogramas las tablas para mezcla asfáltica, para base, para su base para base instalizada con cemento y base asfáltica que son las seis tablas que están en el monograma entonces, antes de eso vamos a ver en tecnología y materiales los capítulos o las unidades de recording in progress el continuo del curso el estudiante tenía que ver madera después acero después materiales viales bases, subas y mejoramiento y creo que ahí moría el primer parcial en el segundo parcial cemento mezclas de hormigón con mezclas de hormigón hidráulico y mezclas de hormigón asfáltico donde ahí se le daba las herramientas no sé ahora mejor dicho yo cuando en el 2016 empecé yo sí llegué hasta aquí donde se le daba el estudiante de las herramientas de cómo se los parámetros de diseño para una mezcla asfalte en caliente así como se le salía y se le daba la parte que uno partía de la relación agua-cemento para poder ser y una desviación y un rango para poder tener la resistencia supongamos si teníamos un F'C más 40 y pico entonces si vamos a diseñar un 2.10 comenzamos con F'C 2.10 más un parámetro y se diseñaba con 240 y sacaba los demás parámetros que se requerían para sacar la proporción de piedra o la proporción de harina y agua y con esos parámetros íbamos al laboratorio para poder hacer el ensayo y ver si esa mezcla se cumplía con los parámetros ¿no? necesitábamos decidir saturar su producir cerca del agregado peso volumétrico celto peso volumétrico varillado y ahí uno podía hacer corrección principalmente por volumen de agua en el caso de la mezcla asfáltica en caliente principalmente existe un poco de metodologías entre eso la Marshall que es la más usada en los países en vía de desarrollo y tenemos la metodología SuperPay ¿cuál es la diferencia de las dos metodologías? si ustedes se acuerdan el método Marshall es a través de una compactación de un vástago en unas briquetas ¿saben o no? que tenían más o menos 101 milímetros de diámetro y en altura 57 si no me equivoco a la cual dependiendo la número dependiendo la a cual va a estar solicitada a un tránsito bajo medio elevado o muy pesado se le daban 30, 50 o 75 golpes por cara de ahí se dieron cuenta que como va una briqueta fáltica se la va a someter a golpes de carga estática ¿no? la briqueta ahí se la somete a golpes cuando el rodillo en el que la vida real lo que hace es el amasado entonces llegó la metodología superpeño y generó un cilindro parecido a un cilindro de hormigón el grande estoy hablando ¿no? el cilindro de 15 por 30 en el cual esta briqueta es amasada tiene un equipo de compactación giratorio entra y la comienza a topar el cilindro y la comienza a compactar como simulando la compactación del rodillo de ahí se puede coger se desmolda y se pueden sacar las briquetas para hacer los ensayos de hay ensayos de hamburgo está el ensayo de rueda cargada está el ensayo de módulo elástico ensayos que me dan muchos parámetros o me da el comportamiento en sí de la mezcla para hacer diseño de mezcla marcha uno coge desmolda esta briquetita y es sometida a una deformación que es la fluencia y una carga máxima para destrozarla en un en un molde que es así y sacamos la estabilidad marcha no sé si ustedes se acuerdan aquí se le pone un equipo para ver la fluencia o sea la deformación máxima y con la prensa medimos cuánto carga pero la mezcla alfáltica no se daña así pues la mezcla alfáltica se nos fisura se nos exteriora se nos desprende no es que se deforme y se hace pedazo entonces eso fue creo que marcha fue inventado en 1950 y pico 60 y con esas herramientas nos dijeron bueno esto es para todo el mundo ya con el tiempo más o menos a partir del 85 90 nace la metodología super pay de los mismos de marcha y se dan cuenta que ciertos parámetros de la mezcla alfáltica como la estabilidad principalmente no es un parámetro fiable ya que no es el verdadero comportamiento de la en sí de la mezcla alfáltica entonces todavía ¿dónde hay super pay? en la puse de Quito y en la católica la diferencia que por por amigos que tengo cercanos creo que el compacto de bajerator está dañado pero si hay el equipo de metodología marcha y nosotros medio descuartizado como se llama el laboratorio pero tenemos medio algo que hacer con marcha que se puede sacar estabilidad fluencia si no me equivoco vacío agregado mineral relación betún vacío y así nada más creo que también se puede sacar no sé si se puede sacar de la necesidad de radio también contra los muchachos del laboratorio pero son los parámetros de diseño de la mezcla que actualmente están vigentes en ambas normas tanto como en la NEVI como en la como en la MOC 2003 porque casi no cambió mucho inclusive en la en la MOC ya se habla de super pay lo que pasa es que no se obliga porque existen dos o tres universidades que tienen su laboratorio pero ya se habla de la metodología de super pay para caracterizar las mezclas asfálticas entonces vamos a la clase antes de entrar a como se llama al diseño de paimétodo que uno se enfoca en esta práctica del diseño del pavimento perdón antes de entrar al diseño del pavimento vamos a hablar de las mezclas asfálticas cuáles son los controles que se deben tener la temperatura el camión tiene que venir con una torvada que mantenga la temperatura cuál es la temperatura mínima para atenderlo 120 grados centígrados la temperatura mínima para compactarlo 95 grados centígrados me dice es que yo como en el 80 si los pude compactar claro que los compactaste pero vamos a ver si la primera lluvia no se desgrana porque queda muy queda con muchos vacíos ya la calentura la mezcla asfáltica me deciden para que cierre no para que me queden vacíos porque si no es una mezcla adrenante y nosotros no preparamos mezcla adrenante quien entra primero el rodillo tándem o el rodillo neumático primero entra el rodillo tándem liso y después entra el rodillo neumático el rodillo neumático hace dos pasadas y alisa y el rodillo neumático amasa por lo tanto incrusta hace una mezcla que el agregado grueso esté envuelto con el fino o mejor dicho es el que hace el sellado es el que se queda más en la cancha o en la yo le digo cancha pero digamos es en la en la vía que se va a pavimentar mientras que le pasa una pasada primero en los bordes en el centro sabiendo que hay que dejarle un traslape como mínimo de 50 centímetros de la capa compactada versus la campa que se va a compactar entonces lo que hay solamente es aplanarlo ahí viene el rodillo neumático el que le da el acabado no entonces si ustedes se dan cuenta uno a a leguas reconoce cuando es una mezcla compactada con rodillo a las que nosotros tenemos parches en que solamente entramos con la plancha una plancha vibratoria cuando son parches para una tubería etcétera entonces vamos a ver esta mezcla tipo de mezcla fáltica no sabiendo que hay mezclas fálticas en frío que lo digo en una clase pasada tibias es lo mismo que una mezcla fáltica en caliente que es la diferencia que se le pone un aditivo para que la mezcla no se le vea tenga la misma trabajabilidad que una mezcla fáltica en caliente a 180 grados y que se pueda atender y podamos obtener los mismos parámetros ¿no? diseño método Marshall propiedades mecánicas y después tenemos propiedades volumétricas y densidad ¿no? ahí tenemos lo que son los tipos en caliente en frío y puede ser aquí tibias ¿no? hay que arrañar ahí está tibias nuevo reciclada lo que es nueva es en planta necesitamos una planta para elevar la temperatura y recicladas en planta o en sitio y en frío a través de emulsiones a falta de fumado cortado tenemos en planta como en sitio ¿no? ahí tenemos una tolva saliendo de la entonces si ustedes se dan cuenta cuando uno llega la 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 fáltica igual que los materiales si el volumen de esponjamiento para una mezcla fáltica está entre 1.10 y 1.15 el volumen de esponjamiento de una base vial está entre 1.30 1.35 estoy hablando de una base cementicia base estabilizada vial 1.30 1.35 y de una mezcla fáltica en caliente porque a veces acuérdense que viene más fina por los 3 octavos aunque el tamaño máximo es 19 milímetros el factor de esponjamiento está entre 1.10 a 1.15 ¿no? por ese caso ya entonces ¿cómo se llena el receptáculo de la volqueda? ¿dónde es que coge y lo llenan con cargadora? como ven en la fotografía y si esta es la tolva de corte primero viene la volqueta se pone aquí se llena aquí después se llena acá se va para atrás y después se llena en el centro así se llena en la cántara de una volqueta cuando va a cargar mezcla fántica ¿no? se va para adelante o se va un poquito para atrás y le van llenando por picos es que viene la cargadora y se lo bota y así como sale el material la piedra para hormigones o la arena no acá se lo llenan directamente por pico la mezcla fántica no puede superar los 180 grados centígrados acuérdense que después si no quemamos el betún la diferencia de temperatura cuando se va a mezclar los agregados con la mezcla fántica no pueden superar no puede haber diferencia de más de 10 grados centígrados sino el agregado le quitaría el calor ¿no? le quitaría temperatura al betún alfáltico hay una foto de una mezcla fántica ¿no? que se está desprendiendo ¿no? como ven aquí en la foto cuando hay desprendimiento por lo menos falta el betún también acuérdense que cuando vayan a un libro y ustedes vean se hacen o sea de carpeta fántica densa 20 quiere decir que el tamaño máximo es 20 milímetros otros le van a decir esto es lo mismo que le digan que le digan CAD 19 es lo mismo es lo mismo porque el el tamiz 3 cuartos es 19 puntos y algo entonces es lo mismo Echana que Juana por si acaso que le digan 19 a CAD 20 eso quiere decir ese 20 que es el tamaño máximo nominal en el caso de una base asfáltica en caliente el tamaño máximo es 25 milímetros o sea una pulgada está en planta aquí donde se suben las tolvas y se hace una planta de pequeña donde se hace mezclado del asfalto con los agregados se lo lleva a esta mini tolva y es la que carga las bolquetas este es un poquito más grande aquí está aquí está el agregado grueso agregado fino filler otro aditivo se llevan por pesaje aquí está el tanque de calentamiento en mezcla asfáltica que inyecta aquí aquí se mezclan agregados con asfalto una vez que ya está totalmente la mezcla homogenizada se transporta este siglo hay que esperar que lleguen las bolquetas por lo general las plantas estáticas o plantas movibles las estáticas tienen una producción promedio de 120 metros cúbicos hora toneladas hora en cambio de una mezcla una planta móvil tiene que estar entre los 80 90 metros cúbicos propiedades tiene que ser la mezcla estable para resistir las deformaciones producidas por las cargas duradero para que no se desintegre antes deslizante para que haya coeficiente de rozamiento y económico para utilizar los materiales menos caros para agrandizar un pavimento estable duradero y deslizante aquí están tomando muestras qué pasa si no tenemos esos equipos a ver si llega la subinicia y no tenemos la cómo hace la comparación marcial en situ nos llevamos en una bandeja metálica una muestra sacada de la finish cómo se hace en laboratorio esa misma mezcla que se enfría se la calienta más o menos 100 122 centígrados y se hace y de ahí se obtienen las briquetas y se hacen los diferentes ensayos para verificar si la mezcla cumple con la mezcla de diseño ahí está sacada una caladora diseño de proyecto de una mezcla que conviene cumplir la granometría de los áridos tipo y calidad contenido de asfalto que ya vamos a ver cómo se hace el barrido y contenido del ligante ahí tenemos lo diferente de estamices que deben cumplir requisito de graduación para bases estabilizadas con asfalto se ven que el tamaño aquí es una pulgada una pulgada 100% triturado y este agregado natural natural triturado 50-50 y 50% triturado uno de los parámetros que permite ese porcentaje de vacíos o las burbujas de aire que quedan en la mezcla que nos ayuda esa burbuja de aire es la que cuando pasa nos van a proporcionar que cuando pasan los vehículos la mezcla se deforme y vuelve a su posición original cuando esas burbujas de aire se cierran por completo la mezcla ya no va a tener su recuperación por lo tanto esa recuperación que hacía constantemente porque se llama su nombre flexible pasa a fatigarla y cuáles son los síntomas de fatiga fisuración de cocodrilo y desprendimiento o sea ya la la mezcla afáltica está fallada por eso en el diseño de mezcla nos piden que una mezcla afáltica tiene un porcentaje vacío entre el 3 al 5% tanto en la metodología Marshall como en la metodología SuperPay en las dos se catima que el porcentaje vacío tiene que estar en ese porcentaje el esquema de una mezcla con exceso elegante ¿qué pasó con exceso elegante? está por los vacíos los agregados se encuentran flotando ¿no? este es el cuadrito de la norma mob ¿te pegué? este criterio Marshall 75 50 aquí no me equivoco es 30 la estabilidad en Libra lo mínimo 2.200 para tránsito pesado 800 para tránsito medio 1.200 y liviano 1.000 el flujo 8 y 14 el porcentaje de vacío es 3 y 5 para capa rodadora para capa intermedia 3 a 8 y para capa base 3 a 9 o sea más abierta la capa intermedia más cerrada la capa que es ahorradura porcentajes vacíos agregados van en una tablita de acuerdo al tamaño máximo relación filler betún aquí se le está acostumbrado ponerle polvo de piedra y lo que en otros países le pone hasta 2% de cal o 1% de cemento como relleno a esa mezcla en otros países le saben poner hasta 2% de cal inclusive se le puede poner hasta 1% de cemento ok aquí una capa un esquema de una capa base granular base asfáltica capa intermedia y capa asfáltica ¿no? y un recapiado que sobre un pavimento hormigón una capa asfáltica ¿no? de proceso de fabricación ¿no? las distintas plantas ¿no? tanquero cargador de asfalto las trituradoras para obtener los agregados tanto la arena de trituración como la piedra los yacimientos y la planta una vez que ya está en elaboración y proceso ¿no? por recordamiento tolvas de áridos aquí son transportados en una banda aquí tienen la computadora por decir tantos pesos esta ordena cantidad de pesos cuánto se va abrir la de ripio la de piedra la arena la de relleno mineral etcétera y van al horno de calentamiento y en este horno de calentamiento se le van a este a este receptáculo para ponerlo en el en la volqueta ¿no? no sé si cuando vimos la mezcla asfáltica no sé si de acuerdo si hablamos de la diferencia entre penetración y el ensayo de viscosidad me decía que el ensayo de viscosidad me da la temperatura de compactación y de mezclado así es entramos con 1.7 y 2.8 cuas 1.7 y 2.8 cuas y encontramos la temperatura de compactación y la temperatura de mezclado eso es lo que nos sabe dar la metodología de la caracterización por viscosidad en diferencia que la penetración que solamente 25 grados me permite conocer la temperatura de mezclado y de compactación de acuerdo a la viscosidad ¿no? ¿no? me es aplanante un poco vieja si tendrán 40 o 50 años ¿no? ya tienen que estar chatarrizadas a estas alturas del partido ya tienen casi al mismo principio después unos frijos de polvo sistema automatizado pero el sistema de elaboración de la mezcla sigue siendo el mismo ¿no? miren esa planta de asfalto con la producción con tres torres para almacenar mezclas asfálticas fija movible ¿no? el transporte en en otros países obligan que los camiones estos camiones tienen aquí unas mangueras un sistema de calefacción que cada vez que van a transportar la mezcla aparte de estar con la tolva mantenga la temperatura de la mezcla alfáltica o sea son carros tolvas acondicionadas para ustedes lo accionan y me imagino yo por calentamiento de aceite o por calentamiento de agua mantener la tolva a cierta temperatura ¿no? está cargado y la distribución ahí está la mejor forma que la finisher ¿no? es el que la tiende por lo general ahí explica que la capa de rodadura no debe variar por más de 6 milímetros según los especifican los planos con los espesores dados las costas de superficie no deberán variar más de un centímetro de las costas establecidas en los planos las pendientes transversales de la superficie deberán ser uniformes no podrán tener variaciones más de 6 milímetros con el perfil establecido una vez compactado se deberá comprobar los espesores a través del núcleo ¿no? la densidad de la mezcla y su compactación a intervalos un intervalo de 500 o 800 metros lineales al azar ¿no? y el contratista deberá rellenar los huecos sea con sin revisión de pago con mezcla fántica o con una mezcla hormigón los espesímenos obtenidos por el calado ¿no? para primero ahí podemos obtener estabilidad vacío de cómo quedó la mezcla y también podemos controlar los espesores ahí está un termómetro no considerando como el ciento y pico hay que temperatura y eso es lo primero que tenemos que tomar en campo la temperatura con que nos llega la mezcla ¿qué pasa si lo tiro muy llega a la mezcla tengo aquí la planta a unos 10 metros 20 metros y tengo que compactarlo ¿qué pasa si está muy caliente? en el momento que está muy caliente la mezcla fáltica cuando va a entrar con el rodillo la mezcla se abre entonces hay que esperar que la mezcla se enfríe o sea no que se enfríe o sea hay que esperar que la temperatura baje entonces dice la temperatura del cemento asfáltico al momento de la mezcla estará en los 135 grados y 160 y la temperatura de los agregados al momento recibe el asfalto deben estar entre 120 y 160 lo que decía anteriormente en ningún caso podrá ver una diferencia entre ellos entre más menos 10 grados centígrados cuando nosotros está la temperatura de la mezcla muy caliente estamos aquí tendidos y viene el rodillo no a compactarla se arrodille principalmente rollo liso si tomamos una foto en planta un gráfico en planta la mezcla se va a desplazar la mezcla se va a desplazar eso quiere decir que la mezcla está muy caliente tengo que esperar que la mezcla se enfríe 140 145 grados y ahí ya la mezcla tiene la consistencia para no desprenderse al el momento de la compactación si llega a 165 grados puchica quieren compactar no se van a poder compactar van a poderla atender pero no compactarla ahí están los niveles colocados con la finición para que venga con un espesor de 5 7 10 centímetros ahí está el rodillo el rodillo vibratorio liso y el rodillo neumático se les sabe poner cuando el sistema de aguas se tapado se les sabe poner aceite de granel en las llantas para que no se les pegue y no levanten la mezcla lo mismo que el rodillo liso hay que estar con tanto mojándolo tampoco que afecta al comportamiento de la mezcla porque solo es muy poca la cantidad de agua que se le pone la mejor aquí está la mejor temperatura para compactar la mezcla recién extendida dentro del margen lo posible se va entre 160 a 85 grados en la máxima temperatura en la mezcla puede resistir el radillo sin desplazarse horizontalmente en la compactación de capas delgadas no se debe usar vibración y la velocidad de la compactación no debe superarlo a 5 kilómetros por hora está el rodillo liso el rodillo neumático temperatura de compactación ya vimos que era 1.7 y 2.8 watts mezclado entramos por acá topamos compactación más o menos 140 145 grados requerimiento de la estructura que sea resistente a la fatiga deformaciones hay un ser que se llama el rueda cargada el tracking test la simulación de un envase de un molde de 30x30 que se lo compacta tal como se va a hacer en situ y se le pasan cargas a diferentes temperaturas y se toma la deformación cuando se formó y tiene que cumplir un mínimo se sobrepasa esa mezcla se nos hace pelotantes son ensayos especiales que ya se están mejor dicho ya se hacen hace más de 30 años para ver el comportamiento de la mezcla alfáltica en caliente resistencia de agrietamiento a baja temperatura lo que pasa en Quito puede estar reciente en el suelo de tránsito liviano y ese gradiente térmico que existe en las ciudades alturas hace que se me partan las mezclas asfálticas y resistencia al reflejo de las grietas los termómetros los termómetros ¿qué precios tienen? yo compré uno lo encargué a en USA y me costó más o menos por Amazon si no me equivoco me costaron como 65 pesos 65 si no me equivoco ahora me han dicho que hay un laboratorio aquí en Guayaquil que vende moldes termómetros pero me he preguntado cuáles son los costos mentiría pero el que yo tengo que debe estar por ahí si no me equivoco me costó como 65 70 en Amazon pero me lo trajo a alguien ¿no? también me sirve ese mismo termómetro para tomar las mezclas ¿no? temperatura de mezcla de hormigón estoy por conseguir el que es infrarrojo que ustedes disparan como el botoncito rojo o naranja y se refleja la temperatura y sale más o menos como el que cuando uno entra al supermercado en la época de COVID no veamos si tenemos fiebre ya a sí mismo ¿no? tiene el mismo principio pero es para mezcla para la construcción mejor dicho es lo que buscamos en la cabeza de resistencia nivel de ruido de spray y resistencia al comportamiento químico ¿no? es por lo que realmente se lo da con aditivo esto es lo que hay en el laboratorio ¿no? esta es la briquetita para hacer la estabilidad Marshall esta es la prensa este es para sacar la densidad raíz este es para sacar módulo este es el desmoldador de briquetas y este es bueno está con cadenita acá en el Marshall en la facultad subíamos la torre hasta el tope y lo hacíamos caer acá ustedes ponen en el contador 75 golpes y la máquina solo da tiene un automático que solo da 75 golpes ustedes pueden ir hacer alguna cosa van al baño le dan 75 golpes y regresan la máquina paró fue desarrollado en Marshall en el 39 y en el 43 fue modificado por el cuerpo del ingenio del ejército ¿no? el objetivo es determinar que una mezcla sea económica de agregados y asfalto y cumpla con los requerimientos considerados para su desempeño la importancia del método radica en el compactador que se supone que simula la densidad que tiene la mezcla del pavimento pero no es la forma de compactarlo en esa época ¿no? estamos hablando en el 50 y pico ahí está el equipito creo que así viejito está en la facultad ¿no? este le da a Marshall el cemento de una briqueta a una carga máxima y destroza la briqueta cuando la mezcla fáctica no va a pasar eso en el campo va a dañarse de otra forma pero no es la falla como que fuera por sin ir propiedad volumétrica densidad 2.3 2.5 contenido de asfalto como se hace un diseño y mezcla ya ustedes van con el agrado grueso fino relleno el relleno mineral y tienen que dar al laboratorio el asfalto que van a utilizar entonces aquí está aquí está el esquema se hace un barrido con diferentes porcentajes de asfalto a la briqueta 4 pongamos 4.5 4.75 5.5 5.75 5.50 6.65 7.75 ¿no? se hace un estudio con diferentes porcentajes de asfalto ahí está el primer paso agregados y fil de granulometría y propiedades caracteriza el agregado si me cumple que el tamaño tenga 19 milímetros el fil sea pasante 100 y que el agregado fino comprenda la frontera agronométrica ¿no? ahí está desgaste a los ángeles aberración 30% máximo y durabilidad a la resistencia de hielo y deshielo cuando se pide 15% máximo ¿no? en el caso para ver el porcentaje de 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 silla y la parte fina en materia triturado el equivalente de arena si no me no me equivoco tiene que ser mayor a 60 o 80 dependiendo de la capa de rodadura ¿no? esto creo que él lo medio arreglé cuando daba clases porque se habían llevado un contrapeso y con que se le pone una tapita como que fuera de zapatillas en el momento que se pone floculante con tanta porcentaje de de material fino se lo ensaya digamos se le da se lo agita durante 5 minutos se le deja descansar 5 minutos más y se lo agita 5 minutos más y se le inserta ese tipo péndulo con un contrapeso y lo que va se va a levantar es la arcilla suspendida con respecto con el agregado sedimentado ¿no? entonces tiene que ser si no me equivoco mayor 80 dice la norma ¿no? equivalente a arena después tenemos que ver los agregados visualmente piden que primera cara sean 100% y dos caras el 90% para ser utilizados como mezcla fáltica y el ensayo de agujas o lajas para ver qué tan cubo o qué tan alargado son los agregados ¿no? ahí está redondeado irregular angular y elongados ¿no? para eso me permite ver esto quiero mandar hacia el laboratorio esto me da bastante información del comportamiento de los agregados y estos son estos son por esto se hace porcentaje de angularidad y agujas y lajas los dos son simultáneos con los dos no es que uno pero estoy enseñando no con los dos se trabaja y esto es también un tamaño con una reglita con unos clavitos donde tiene una cierta distancia para decir si la piedra pasa o no pasa pasa o no pasa una vez que tengo el agregado fino y grueso tenemos que ver que el porcentaje cumpla o esté dentro de las bandas de diseño como es azul y en este caso nosotros tenemos esta magenta o rosada continua cuando nosotros vayamos a hacer el control en obra vamos de la parte de la fiscalización nosotros no vamos a controlar que la que la frontera geodrométrica sean los azules no que la frontera geodrométrica la mezcla fáltica sea la que están con rosados que estén cortadas esta y esta vuelvo y repito para el diseño de una mezcla de laboratorio nosotros tenemos que hacer que cumpla dentro de los usos geodrométricos o sea en azul las que están en azul en el caso vuelvo y repito en el caso ya nosotros estamos en la fiscalización y dijieron este es el diseño cuando nosotros vayamos a controlar y pedimos en el laboratorio que me dé una granulometría se le pone un solvente a la briqueta fáltica se la desintegra se le saca el asfalto y solo quedan los agregados nosotros vamos a controlar que la granulometría con que se está elaborando la mezcla fáltica esté dentro de estos dos usos granulométricos que son las bandas de trabajo las que están aquí esta y esta no las azules ahí tenemos las distintas tipos de mezcla un SMA un Mastic una continua abierta y el azul que es la continua con la que más se trabaja comúnmente a la falta caracterizarlo viscosidad densidad penetración punto de inflamación saber si el parámetro me sirve que parámetro que ese parámetro el asfalto es útil para su para vial penetración ductalidad punto de inflamación en la película delgada etcétera eso ya lo vimos en la clase pasada y si vamos a sacar la viscosidad ya le dije mezclado 1.7 y 2.8 para saber la temperatura de compactación y mezclado más o menos y comprobar el laboratorio preparación de la mezcla se preparan 5 no se preparan con contenidos de entre nosotros comenzamos entre 5 y creo que terminamos entre 7.5 porque tanto asfalto por el polvo de arena que les hay en poner ahí está la se hacen los pesajes los agregados gruesos y finos y el asfalto aparte se los ponen en el horno al siguiente día que ya con esa temperatura coge y se lo mezclan en ese equipito como ustedes ven que es una máquina de amasado para eso como que fue una batidora pero en este caso para la mezcla que vamos a medir la densidad máxima de la mezcla se mide el duplicado para que la muestra de mezcla suelta entonces aquí está la mezcla ¿no? de donde se hizo no está compactada está suelta entonces esa densidad de la obtención la masa o el peso tanto el agregado envuelto con asfalto sobre el volumen de la probeta ¿no? ahí están los equipitos para sacar la densidad la densidad raíz la compactación de la probeta 35, 50, 65 volves por cara ¿no? se los pone en el molde se los somete la densidad real vamos a obtener la masa sumergida la masa saturada suplice seca y la masa seca ¿no? va a obtener en sí la densidad real de la probeta después esa probeta se ambienta en 60 grados centígrados y van a someterla en el estabilidad marcha ¿no? va a tomar si cumple más de 1800 1700 2000 y que la afluencia esté entre 6 y 14 ¿qué otros parámetros vamos a requerir? la densidad porcentaje de asfalto contenido vacío contenido vacío agregado mineral mejor dicho y relación meto un vacío o vacío lleno de asfalto ¿no? ¿para qué? para después obtener el diseño sacamos las curvitas ya ustedes deben acordarse porcentaje de asfalto con densidad a cierto porcentaje de asfalto se hace más denso pero por más asfalto que le pongan no es que vamos a tener una curva continua sino que decrece estabilidad asimismo por más asfalto que pongamos no es que vamos a tener mayor resistencia antes va a ser mucho más deformable lo mismo pasa con la fluencia asimismo el asfalto con vacíos entre mayor porcentaje de asfalto voy cerrando los vacíos vacío agregado mineral vacío agregado mineral y relación meto un vacío ¿no? y entonces dicen ¿cuál es el porcentaje de asfalto? ahí no me dicen nada solo hay puras flechas ahí está los criterios utilizados para la selección del diseño óptimo de asfalto varían con el país pero básicamente se trata de maximizar las propiedades ahí está la densidad 2.3 a 2.5 la estabilidad marcha la fluencia vacío agregado mineral van vacíos ¿cuál es el parámetro primero idóneo? porcentaje de vacío de ahí vamos a comprobar la estabilidad fluencia y después los otros parámetros vuelvo y repito ¿cómo es que ellos caracterizan? primero van a sacar el porcentaje vacío que tiene 3 a 5 después van a ver que cumpla que tenga más de la estabilidad deseada o el techo de la estabilidad la densidad y después por default chequeamos vacío agregado mineral y vacío relación de un vacío están los parámetros vacío de 3 a 5 fluencia estabilidad pero ojo que está en Newton ¿no? y así mismo relación de tu vacío y vacío agregado mineral el van tamaño máximo del agregado ¿no? de acuerdo al porcentaje de los vacíos de mezcla tenemos que tener estos parámetros ¿no? 19 milímetros 12, 13 o 14 si vamos a tener vacío al 5% 14, al 4, 13 y el 12 si fuera 12 milímetros 13, 14 y 15 que son las más usadas y ahí vamos a la el criterio tradicional el promedio 4% de porcentaje de vacíos máxima estabilidad y máxima densidad verificación de fluencia vacío agregado mineral y relación metum vacío criterio actual del instituto de asfalto porcentaje óptimo de asfalto sería porcentaje de asfalto para el 4% de vacíos y se verifican los demás parámetros verificamos estabilidad fluencia vacío agregado mineral y relación metum vacío ¿Alguna pregunta señores? ¿Alguna pregunta un pantallazo de veo que es el diseño de mixtla asfáltica pero ojo de laboratorio ¿no? para que ustedes se hayan acordado de lo que vieron en toneladas y materiales ¿no? nos vemos en el próximo miércoles ya vamos a hablar de la metodología de esto ¿cuáles son las pistas? las siete pistas ¿cuáles son los parámetros del diseño? vamos a hacer si Dios lo permite hacemos un ejercicio aplicamos también también el programita creo que hay un programita que yo subí ahí para que ustedes lo puedan puedan trabajarlo ¿cuáles son los parámetros? ¿cuáles son los parámetros? ¿cuáles son los parámetros?